¿Habéis hecho alguna vez un viaje solo o sola? ¿Unos cuantos días o semanas o meses por ahí perdidos en un país cualquiera? ¿No? Os lo recomiendo. Yo he hecho varios. Mi primer viaje en solitario fue a Irlanda, cuando tenía 30 años. Me acababa de separar de una chica, un clásico, y como quería irme a Irlanda a buscar mis raíces, me fui. No sabía qué iba a pasar, pero cogí mi mochila y me fui. Y me alegro muchísimo de haber ido, vamos, de haber ido solo, porque aquel viaje era para hacerlo solo. Y me acojonaba, ¿eh? Pensaba que había hecho tanto tiempo conmigo mismo. ¿Y si no me soporto? Allí visité a un amigo, conocí gente nueva, y fue el principio, sin saberlo, de mi documental, que voy a terminar 21 años después. Nada más. Cuando viajas solo hay momentos maravillosos que disfrutas mucho de ti y de tu soledad y de tu independencia, y haces lo que te dé la gana, y no tienes que esperar a nadie, ni que se vista, ni que me, ni que se pierda, ni que se pare en un escaparate, y hay otros que son una mierda, no me vamos a engañar. Porque hay momentos que te gustaría poder compartir con alguien y no puedes, y te jodes. Se aprenden muchas cosas cuando viajas solo, como por ejemplo a desenvolverte sin ayuda, a salir adelante, a buscarte la vida. Creces un poco y maduras otro poco, supongo. Lo de follar ya depende de cada uno. Siento deciros que eso es lo que peor se me ha dado en esos viajes. Yo tampoco lo entiendo. El caso, que yo pensaba que no iba a poder y pude, porque me soporté, porque me quise, porque me cuidé. Le tenemos miedo a la soledad, pero porque no la conocemos. Hay que practicarla de vez en cuando, por si... Yo no quiero quedarme solo toda mi puta vida, como me dijo mi ex favorita, pero si llegara a pasar, ya sé que no me voy a morir, porque aprendí a manejarme solo, a cuidarme, a quererme. Y si algún o alguna te dice con mucha mala leche cuando se vaya por la puerta que te vas a quedar solo toda tu puta vida, le puedes decir de mi parte... a lo mejor, pero tú te va a arcar a la de aquí. Venga, un beso y hasta la semana que viene, cosas mías. Un beso y hasta el final. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!